Muy buenas amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a La Cocina con Paco. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Nosotros seguimos aquí en estas maravillosas instalaciones que nos han preparado nuestros amigos de Azulejos y Pavimentos Vuelva, en esta cocina tan maravillosa. Bueno, sin más preámbulos y sin más dilaciones, nos vamos a poner a cocinar. Yo hoy esta mañana estaba en la pescadería de mi amigo Jarillo, allí en la cafetera, bajando a la cuestecita, y tenía unas pescadillas de aquí de la costa espectaculares. Fijarse que pedazo de pescadillas de la costa. Y entonces digo, pues nos vamos a marcar hoy unas melucitas, perdón, una pescadillita al cava. Un platito muy sencillo y que nos va a salir muy económico. ¿Qué necesitaremos? Pues necesitaremos una pescadillita de aquí de la costa espectacular. Tres, cuatro langostinitos de mi amigo Erchun y de Marisco Alborán, que es un fenómeno. Unos champiñoncitos, un poquito de nata culinaria, una cebollita, sal, pimienta, un poquito colorante. Y si tuviésemos azafrán, nos iría muchísimo mejor, unas cebollitas de azafrán. Ajitos y champán o cava, como ustedes prefiráis llamarlo. Son los ingredientes que vamos a necesitar. Os dejamos que toméis nota de los ingredientes y las cantidades. Y nos ponemos a cocinar rapidito, como siempre. Vamos a remagar un poquito los puños, para no meter los puños en todos lados, que siempre los ando metiendo en todas las salsas. Y nos vamos a poner a limpiar nuestra pescadillita. Fijarse que salud tiene nuestra pescadilla. Fijarse que color más bonito vivita, amo. La he visto esta mañana y me he enamorado de ella. Y fijarse que huevitas tiene tan maravillosas. Estas para comernos a la planchita, con un poquito de sal y aceite de oliva, estarían súper buenas. ¿Cómo las vamos a preparar? Mi amigo Vicente, allí en la pescadería, él os la limpia sin ningún problema. Yo la voy a limpiar aquí delante, para que ustedes veáis cómo se limpia una pescadillita y veáis que es muy fácil. Lo primero que vamos a hacer es quitarle la cabecita. La cabecita la podemos utilizar para freír. Si la quitásemos de aquí, esto lo utilizaríamos por aquí, le daríamos un cuartecillo aquí en medio, así, y la limpiaríamos un poquito del exceso que tiene por aquí, que es la sangre cuajada, no es otra cosa. Y esto, un poquito de sal, harinita y muy fritita, estaría de maravilla. Esto es lo que se conoce como el cocote. Lo podéis comer frito, como os he dicho, o en cualquier tipo de salsa, una salsita verde, le va de maravilla. Un espectáculo. Bueno, seguimos con lo que nosotros vamos a utilizar de nuestra merluza. Nosotros vamos a utilizar de nuestra merluza la parte del lomo central, que la vamos a desespinar en un momentito. Esto por aquí. Y esto vamos a hacerle así, fijarse que fácil se limpia. Con el cuchillito, muy suave. Así. Así. Y ahora este lado exactamente lo mismo. Ahí. Y sacamos la espinita central, sale muy fácil. Pero esto el amigo Vicente allí lo hace en un santiamén. Con la espinita y el trocito de cabeza, ¿qué es lo que hacemos? Pues podemos hacer un caldito, una sopita de pescadito, por ejemplo, que nos va a quedar de vicio. Por aquí. Por aquí lo quitamos también, que es la espinita que tiene en la parte de abajo. Y esto ahora, con mucho cuidadito, lo sacaríamos entero. Es la parte negra. Esto no... No tiene mayor complicación. Por aquí. Y... Por aquí. Es el brillo que tiene, ¿eh? Está recién traídita. Este Vicente es un fenómeno. Bueno, le gusta mucho el snow, hacer snowboard, pero es un figura. Tenemos la merlucita ya aquí y nos vamos a preparar nuestros langostinos. Al langostino solamente le vamos a quitar la cascarita de aquí. Vamos a quitar esta, esta, y le vamos a dejar la cabecita y la colita, como siempre. Que nos va a dar mucha presencia en el plato. No sé qué cosa más bonita, ¿eh? Al langostino... Tiene un material hoy espectacular. Espectacular. Bueno, pues, estamos en un poquito de resaca. Bueno, hemos tenido esta semana la Feria Medieval, que ha sido, como siempre, un éxito. Una maravilla. De nada mejor Feria Medieval que hay en... En Huerva. Mejorando a las demás, ¿eh? Bueno, nuestra es especial. Nos gusta mucho. Y la vivimos muy bien. Bueno, ya tenemos aquí terminados los langostinitos. Así. Esto lo vamos a dejar por aquí. Y esto por aquí. Fijarse qué brillo y qué bigotes tienen. El bigote es lo que nos denota de que el langostino es fresquito, fresquito, fresquito. Que no es congelado. Bueno, cuando nosotros veamos un langostinito con los bigotitos rotos, ¿vale? Pues eso quiere decir que el langostinito puede ser congelado, ¿vale? Langostino con bigote, fresquito. Bueno, tenemos nuestra cebollita y nuestro ajito. El ajito lo vamos a laminar. Así, laminadito. En laminitas. El ajito ya sabemos que es una fuente de recursos naturales contra muchas afecciones. Contra el resfriado, contra el reuma. Ah, esto es una botica en casa. Tenemos el ajito. Y ahora nuestra cebollita. Y la vamos a cortar en julianitas. Y ahora en cuadraditos pequeñitos. Así. Bueno, yo os sigo invitando a que mandéis vuestras fotos, vuestras recetas y vuestras inquietudes a la página que tenemos en Facebook o a nuestro correo electrónico, a lacocinaconpaco.gmail.com Ya recibimos vuestras primeras fotitos de los valientes. Tenéis que ser valientes y arriesgaros a mandar las fotitos. Porque así las podemos comentar entre todos y verlas entre todos. Son chulas. Ahí. Fijarse la cebollita, el tamañito que tiene que tener. Ni más ni menos, ¿vale? Un cartecillo por aquí. Y estamos listos ya. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues ahora la vamos a echar en el bol y nos vamos a ir a nuestra zona caliente, a nuestra zona de trabajo. Bueno, tenemos nuestra saltencita que la acabamos de poner a fuego, pero como esto es inducido, hace chuchuchuchuchuchuchu y muy rápidamente nos pone esto más caliente que el cenicero de un bingo. Vamos a echarle como unas cuatro cucharaditas de aceitito de oliva. Ya empieza a oler, ya empieza a oler, lo que pasa es que el pilar está resfriado y el pilar no huele absolutamente nada, aparte se ha levantado temprano, le durará todavía la resaca de la Féril Mediova, pero bueno, no pasa nada. Ahí está. Vamos a echar nuestro ajito, ahí. esto es fácil y rápido vais a ver que queda de maravilla un frasquito y nuestra cebollita siempre se lo digo a Valentín en mi cámara, se lo digo que es una pena que no podéis apreciar los olores que van saliendo a ver si inventan la televisión esta que te come o a ver si sale la televisión esta que puedes oler, que puedes catar los olores vamos a esperar hasta que se nos ponga doradita la cebollita y el ajito fíjate, acércate para que veáis que se cocina con el aceitito justo para que no nos quede luego el plato pringoso que maravilla de plato nos está quedando ha pringado, uh, nuestra cámara ahí, ole ha cogido perlita Valentín se ha querido meter tanto para que no perdáis detalle del plato que se ha quedado un poquito nuestra cámara cogía bueno, fíjate, se lo dejamos aquí a fuego medio que se nos vaya dorando tenemos ya la cebollita y el ajito doradito lo siguiente vamos a echarle nuestra merlucita con la piel hacia abajo puesto que no la vamos a tocar ya no vamos a darle ninguna vuelta vamos a dejarla con esta piel hacia abajo para que se nos vaya haciendo poquito a poco vamos a echarle un poquito de sal así y por aquí igual un poquito de pimienta una puntita en cada una y un poquito de azafrán bueno, esto es colorante azafrán sería nebra que le iría de maravilla ahí estamos vamos a darle un poquito por aquí ole que maravilla vamos a echarle también los champiñoncitos para que se nos vayan salteando aquí seguimos en el lío y lo siguiente que vamos a hacer fijarse ya como va cogiendo el colorcito todo la melucita perdón, nuestra pescadillita de la costa así vamos a echarle champán despacito y van los novios así y lo vamos a cubrir ahí estamos muy bien y ahora vamos a poner a cocer a fuego fuerte hasta que nos rompa a hervir una vez que nos rompa a hervir lo bajaremos a media temperatura y lo tendremos cociendo hasta que la salsa o sea, hasta que la salsa nos reduzca a la mitad esta espumita que nos suelta por aquí estos son impurezas que nos suelta el pescadito ¿vale? y los champiñones aunque lo hayamos lavado y esto se llama espumar entonces hay que espumar el plato para que estas impurezas no vayan así se hace con una espumaderita pero como el cacharro es pequeñito y la espumaderita no me cabe pues lo hacemos con una cucharita y vamos eliminando impurezas no quiere decir que no hayamos limpiado los alimentos porque esto nos sale siempre en todos los caldos que hagamos siempre nos salen estas pequeñas impurezas o estas pequeñas espumitas que son otra vez se te ha empañado a la cámara y si lo llegas a ver te limpio no te preocupes tú me lo dices a mí y yo te limpio te vas un trapito bonita ahí vale bueno pues sigue cociendo después de espumar lo que vamos a hacer vamos a echarle nuestros langostinitos ahí uy se salvean cogidos los bigotes así nos va a aportar un saborcito que va a ser una gozada y recordar con las cascaritas y con las espinitas que nos han sobrado de la melucita podemos hacer una sopita de marisco una sopita de pescado que puede ser una delicia o inclusive podemos hacer un agua para mojar un arroz así vamos a ir dejando cociendo dos minutitos más hasta que se nos pongan los langostinos cambiaditos de color hay cocinero que prueban la comida así como yo acabo de hacer ahora mismo y así saben o sea por lo que perciben si está salada si está sosa si le falta sal si le falta pimienta yo para quedarme segurito aquí que es lo suyo toda la vida yo buah que rica está echarle un poquito de sal y darle un poquito de esta brozura a la vida porque luego viene algún colgado y te la amarga o por lo menos intenta amargártela pero bueno no pasa nada don't worry be happy tenemos nuestro caldito reducido a la mitad lo siguiente natita vamos a echarle un chorroncito de nata para cocinar así como unos 200 mililitros fijarse como empieza a ligar ya nos va a quedar una salsita maravillosa bueno esto está ya más que fiquinitado vamos a apagar nuestro avitro fijarse que salsita nos ha quedado para mojar 18 bollos de pan fijarse que maravilla yo os digo siempre la base he visto este pescado que me ha resultado muy baratito hoy y muy económico y hemos hecho las pescadillas lo mismo que pescadillas podemos hacerlo con rape con corvina merluza con unos lomos de dorada con unos lomos de lubina lo que queráis para gustos colores que queréis echarle almejitas pues unas almejitas que en vez de echarle langostino gambita pues gambita yo no me voy a enfadar yo os doy mi idea y luego ustedes la plasmáis en vuestras cocinas como a ustedes más os guste sin más ni menos vamos a ir a emplatarlo vamos a emplatarlo de dos formas distintas la primera en un cuenquito vale vamos a coger nuestro lomito con mucho cuidadito que esto es súper sensible ahora mismo ahí ole fijarse que maravilla y vamos a ponerle uno y dos langostinitos por aquí más coger un poquito de caldito ahí fijarse fijarse que súper molón nos está quedando ala este es el primer aquí lo tendríamos listo para comer y nuestro otro lomito vamos a coger y vamos a poner en la base el champiñoncito el ajito la cebollita con poca salsita vale por no deciros que casi ninguna así bien escurridito ahora vamos a coger nuestra merlucita así la colocamos tal que así vamos a coger un langostinito con sus bigotitos vamos a colocar uno aquí y su buena pinta y ahora la salsita la haríamos así y un poquito más por acá y tendríamos en casa un plato de alta cocina que si va a quedar todo el mundo flipando un plato de traca fenomenal fijarse que maravilla bueno con cual de los dos quedáis eso ya es a gusto vuestro yo he dado dos opciones sencillitas o un poquito más innovadoras vale la que más os guste es la que ustedes podéis hacer en casa a quien se la hagáis se va a quedar flipando se va a quedar asombrado porque es un plato de verdad de verdad de un resultado espectacular a ver si Valentín ya inventa algo para que se pueda oler y si no podéis olerlo ni lo vais a hacer en casa os podéis pasar por mi bar en Palos de la Frontera en la calle Andalucía es el gran casino plus ultra allí podéis degustar esta tapa y 40 más que tengo allí en cartitas muy ricas y muy buenas bueno eso lo digo yo como no tengo abuela por desgracia pues tengo que decirlo yo pero bueno no os preocupéis que ahí os esperareis y os atenderemos gustosamente ¿qué vamos a hacer ahora? antes de despedirnos vamos a ver unas fotos que nos mandáis vosotros de vuestras casas que son una delicia con vuestros platos ¿qué os han parecido las fotos de nuestros televidentes? chulas pues espero las vuestras no me lio más os emplazo para la semana que viene que vamos a hacer un programa también súper chulo y súper guay vamos a hacer un postrecito para la semana que viene porque mi amiga Pilar me lo ha pedido y me ha dicho Paco un postrecito que no he hecho todavía ningún postre vamos a hacer un postrecito para la semana que viene y bueno lo dicho si queréis que nos veamos antes del jueves perdón antes de la semana que viene en el restaurante Plus Ultra en Palo de la Frontera ahí nos veremos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!